¡Suscríbete! Ya estoy No se habrá ido Alba ¿no? No, Alba sigue aquí Es que sin ella no puedo ni respirar Qué bonito Esa es el sol ¡Coño! ¡Un bicho de estos tocapollas! Estoy a dos de vida No, no, no dispares No dispares al grande Vamos a dejar que no mate el bot Ella lo dispares Arroz con hue Arroz con hue Venga, yo llevo a las mil bajas Y me suicido Vamos a ver, recarga Mira a DeepHit y cuantas bajas Dime cuantas llevo Que no lo veo 440 Pero no puedo que yo llevo un aim de la hostia Oye, me mamá Me dejé que llegue a las mil Yo tengo que llegar a las mil Ya te digo, yo una vez que llegue a las mil ya no... 950 950 ¿Qué es lo que pasa? ¡No! MUNICIÓN MÁXIMO Ahora, ¿por qué no te vuelves aquí? Sí ¿El que perdona? ¿Por qué no te vuelves Dream? No voy a responder a ello porque tengo que responder con una frase un poco... bestia Yo sé, yo sé lo que ibas a ver A ver, dímela Me regalo No A ver, esto llega Estas son un poco bestias Mis frases son un poco bestias Son que prefiero un buen par de tetas Y un coño Antes que a un tío Las tías no eran todas iguales Nada más Estas son todas iguales, claro Tienen un par de tetas todas y un coño